Tenemos que promover el desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos que proteger a los que trabajan para nosotros, los maestros, los policías que ganan, un policía normal gana mil soles, ¿no? Mil soles. Y el último personaje que les dio un aumento, ¿quién fue? ¡Yo! Y desde eso los han engañado con un bono de una sola vez y se acabó nada más. Hay que cambiar eso. Tenemos que ayudar a los médicos, a las enfermeras, y nada más se acabaron los contratos temporales. Que la gente esté en planilla. Eso es lo que queremos. Y tenemos en los próximos seis años, tres millones de jóvenes que van a entrar a trabajar. Y yo no quiero que todos sean mototaxistas, por más que quiero a los mototaxistas. Porque lo que necesitamos es que tengan un buen sueldo, una buena pensión de jubilación, e-salud, y necesitamos un e-salud mejor. Entonces, ¿qué he propuesto yo para los taxistas y los mototaxistas? Que se crea un fondo. Cada vez que le echan un poquito de gasolina al tanque o gas, si están en Lima, se les quita un centavito, dos centavitos, y eso va a un fondo de pensiones, un fondo de protección social. Porque si no, mañana chocan y se acabó la película, se quedaron sin trabajo. Necesitamos un seguro de desempleo en el Perú.